Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? No vas a ir a la Cámara de Diputados, no va a comparecer, estaba exigiendo que vayan los medios de comunicación y que de alguna manera algún medio lo transmita en vivo. Mirá, Gualdino, ayer murió una pareja en Veramujic y Crespo, a Cribillada Balazo, una nena de 12 años, otra, tenemos otra muerte, una nena de 12 años, falleció un cosquero de Granada de Gorria que ha sido valeo el lunes y falleció un señor que había ido a un dispensario con tres balazos en el cuerpo que llegó caminando, quedó exacto ahí, se lo llevaron al centenario y se terminó muriendo, cinco. Sí, en pocas horas. Cinco en pocas horas. Zahid no va a ir a la Cámara de Diputados, yo creo que es un fracaso para Zahid, es un fracaso para la sociedad que no podemos sentarnos a discutir esto. Más grave va a ser que seguramente a raíz del allanamiento a la Casa de la Rauri, como uno de los contadores de la Rauri trabaja en Granadova, en Villa Gobernador Galvez, entonces van a tratar de implicarlo a Richie, después no pasará nada, pero eso se sabrá dentro de un año, nos van entreteniendo con cosas escandalosas, como la computadora de Medina, o aquel jefe de policía que lo tuvieron cuatro años preso, después lo tuvieron que liberar y salió sobreseído, pero no arreglamos el problema. ¿En la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es tener una política de Estado buena o mala, pero en este momento no hay política, no hay nada, no hay absolutamente nada. De un gobierno que asumió con la consigna de la paz del orden y terminar con la corrupción, bueno, la corrupción estalló dentro del peronismo con el caso Trasferri, la paz del orden está lejos. Hoy las dos consignas son la autonomía municipal y la ley de conectividad, que no estaban en el programa que votó la gente, aparecieron después como dos cosas que intentan ser ejes políticos. Al paso que vamos, Rosario cruje, es la ciudad más perjudicada, Rosario, el cordón industrial de Rosario, por las políticas de Perotti. Termina mal esto, inevitablemente, siempre terminó mal y va a terminar mal.